En Cali, los conductores están a la espera de conocer el decreto con la medida de pico y placa que regirá durante el primer semestre del 2024. El secretario de Movilidad aseguró que durante los primeros días del año no habrá restricción. En este momento no tenemos pico y placa, para aclararlo, el decreto iba hasta el 29 de diciembre, ya terminó ese decreto, nosotros estamos revisando ya como nueva administración cuando se va a tomar la medida y estaremos evaluándole y por supuesto avisándole a través de los medios de comunicación. Se espera que durante esta semana se adelanten diferentes reuniones para analizar los resultados que dejó la medida durante el 2023 y tomar la decisión de darle continuidad o cambiarla para descongestionar las principales vías de la ciudad. El funcionario además afirmó que esperan que la próxima semana esté listo el nuevo decreto y una vez la medida entre en vigencia, los conductores tengan dos semanas de pedagogía.